Pongo aquí para vernos bienvenidos al blog hoy es un día normal vamos a hacer cosas en casa no tengo nada en específico tengo que arreglar la llanta de mustang se lastimó el pivote igual y la cambiamos hoy igual y no pero algo que sí quiero hacer es ajustar los los faros ahora que estamos probando todos se zafaron las perquitas de este y aprovechando quiero quitar esta tapa que me hice para tapar toda esta área que los fox tienen siempre expuesta quiero hacerle algo diferente acompáñenme para ver qué le vamos a hacer a esta pieza mientras nada más checo porque vamos a buscarlas vamos a ver si aquí tengo tuercas como esta enfoca acá no me enfoca vamos a ver si aquí tengo es súper ya consejito los que necesitaba hay amigos pues tengo un tiradero y al fox tenemos que quitarle todos los ruidos hay que levantarlo en la plataforma perfecto perfecto bueno pues vamos a ponerlos bueno pues vamos a ponerlos aquí se tiene uno aquí va el otro muy escondido aquí va el de aquí abajo entonces así haga tensión ah perdón estoy hablando muy bajo y este lleva aquí aquí arriba tiene ahí abajo ¿no? acá de este lado lleva abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que lo hacemos si lo hacemos lo hacemos pero vamos a ver bueno amigos ya estamos adentro bueno aquí en el patio ya estoy por terminar la pieza del 2001 bueno este es de plástico y ya estaba rota pero ya la cubrimos en fibra de carbono ya damos falta una pulida más una liqueada más y luego digo una lijada más y luego la pulida vamos a ver cómo va a quedar bueno pues la idea es hacer esta igual como tal la toma en el foc pero este es de plástico no quiere cambiar si no vamos a terminar o vamos a darle un trabajo a la otra y le damos otra hay que elijar primero la pieza tengo que traer los componentes aquí que es la resina el endurecedor de la resina la tela y de ahí podemos trabajar bueno y ¿qué más hace falta? siempre que eligen fibra de carbono fibra de vidrio lo que sea una máscara para que se tape digo esta no es la mejor y ah los lentes están un poco sucios bueno vamos a terminar la otra aquí nada más les estoy enseñando bueno estamos viendo cómo voy a pulir la pieza en esta les voy a enseñar cómo hacer la pieza o cómo es que la estoy haciendo porque no soy ni experto ni sería un tutorial solo estamos un día un día aquí en la casa estoy en el patio de atrás entonces aquí ando checando checando si llega un paquete que estoy esperando bueno como les platicaba esta ya le puse perdón potos vamos a ver vamos a ver si aquí lo logran ver en esta línea hay un un exceso aquí y todo lo tenemos que lijar va a quedar así como mate ya después brillando va a quedar muy padre bueno los voy a dejar con un timelapse ya no tiene puntos altos la pieza entonces ahora vamos a lavar y luego empezaremos a otra vez a fijar pero ya con la de 500 600 800 1000 a ver si me voy a la de 600 de una vez ya me esta dando hambre ya tengo hambre bueno si tu tambien tienes hambre chiquito si tu tambien tienes hambre chiquito ok ahí lo logran ver pero falta pulirla pero ese es el osea lo de la 600 800 1000 y luego con crema para pulir es lo que vamos a hacer ya esta empezando a llover me voy a meter a comer ya lo vamos a dejar secando hola amigos buenos dias una vez mas soy Alex Kratos ya estan a la mitad del video ayer ya no terminé estaba muy cansado dejé secando la pieza hoy le vamos a poner transparente y bueno vamos a terminarla ya la elijé por ultima vez y le encontré algunos detallitos entonces en vez de ponerle transparente voy a darle una capa mas resina epóxica la voy a mezclar es una resina epóxica que se esta mezclando con el endurecedor o catalizador al 35% entonces eso es lo que vamos a hacer para que quede mejor no quiero que tenga detallitos a ver vamos a ver como la puedo colgar esto me llego hace ratito que es lo que voy a usar el dremel el dremel parece igual al otro bueno pues si físicamente se ve igual mas que el otro tenía velocidad el sistema dice low high uno dos tres el otro tenía mas preciso esto do not remove ok es para los cortes es para los cortes inclinados creo aquí hay algo mas que se ven las llaves no camina bueno es que tengo el acá esta aquí están las demás cosas del dremel voy a aprovechar los dejamos secar la pieza para traer las demás cosas del dremel limpiar la otra caja de dremel que tengo y con ustedes lo dejamos lindo y con ustedes lo dejamos lindo ¿no? perfecto es que este ya tiene mucho tiempo que lo tengo ay goliad y si no al gato le damos una capita mas otra capa mas y ya esta estando como esta quedando con Bueno, vamos ahora a esperar dos, no, cual dos, esta ya va a ser la final, ocho horas, esta ya será hasta mañana, vamos a dejarlo aquí, se ve bien, ya, guardé todo aquí, ya quedó limpio y ordenadito, voy a buscar las demás piezas para acomodarlas, pero ya quedó, lo vamos a usar para pulir y cortar los pedazos de la fibra, ahora, déjenme los acomodo, y lo que vamos a planear de una vez, les quiero platicar que me llegaron las piezas, vamos a verlas ahorita, unas son unos, los visores del convertible, ya que esto va a tardar, pues vamos a ver los visores de combustible, son usados, pues vamos a ponérselos, mientras a este le puse una capita, quería ver cómo se comportaba el metal, y que quedara pegajosito, seca rápido, ya quedó, para planear ponerle la fibra de carbono a esta pieza, vamos a ponerle fibra de carbono, y esta si va a ser paso por paso, al dejarlo en el sol, bueno, vamos abajo, para ver las piezas que llegaron, pues se emocionaron mucho los perritos, me rompieron la cámara, rompieron el screen, bueno, pues ni modo, ya luego averiguaré cómo arreglarla, pues si alguien quiere los calipers y los discos, bueno, la orden, lo que voy a usar, y ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya está puesto esto también y de ahí vamos a poner el micrófono que lo voy a dejar como a esta altura bueno ahora ya está puesto ponemos el micrófono a una vuelta de altura ya quedó ya nos pongo los últimos y listo en el mejor estado que nosotros entonces esto es temporal y me da tiempo a desarmar estos y ver si les pongo bien para que dure más les pongo algún otro material o alcántara algo así y al micrófono quedó aquí todo escondidito mañana le vamos a dar una lavadita y una paseadita a este coche porque está muy sucio bueno, vámonos ay amigos pues ya no terminé la fibra de carbono hoy el perro tiró la cámara, lastimó la pantalla LCD ay esos perritos bueno, llegaron hasta el final, gracias gracias por llegar hasta el final del video soy Alex Kratos, recuerden vamos a seguir adelante dando con todo denle like por favor, clica las notificaciones que es la campanita para que se enteren de todo y suscríbanse al canal suscríbanse al canal que eso me ayuda mucho se los agradezco mucho y descansen gracias 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 gracias